Y de otra gente también se ponte el disfraz La puta, sabe la bomba que debe ser en el 2016 La campaña completa de, 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 ¿cómo se llama? De suspenso para lanzamiento Es documental y videoclip de cada canción Ese ritmo hermano, vamos a verlo Y si quieren la próxima reunión De hoy en 8 sería bacán, otro jueves Claro, ya con algo de beats también Ya con el documental Aquí definen los dos, los beat, porque ustedes tienen que sentir los beat Claro, sí, para ir a, ir así Yo creo que de 10 a 12 temas De 10 a 12 El cabezón Igual eso funciona Hasta mucho 8, 10 sería 8 que 10 Claro, unos 10, pero no es que iría una intro o una otra Claro, con skit 12 De potas Completas Sí, sí, pégalos Pero bueno, en el caso Y de ahí, ah, lo que quería era decir que El siguiente paso de grabar el disco Mamba Record y producirlo visual con Sudamérica El disco que ustedes ya definen mi nombre Hay que mandarse la gira latinoamericana Claro, eso también es uno de los que yo me lanzaría a hacer este proyecto Porque Como le decía el Mauro en la primera reunión Yo siempre he hecho mi nota solo en mi casa Calas Y tengo a disponibilidad full espacios que me he ganado haciendo mi música Full gente me apoya Podría grabar donde sea O ir donde sea O tengo full músicos que acolitarían también y todo Pero yo siempre he tratado de trabajar en mi casa Casi me he manejado y toda la onda Yo daría este paso también Ya hacerlo Pero si el fin sería como una gira internacional O algo así O sea, algo que vaya más allá de lo que ya hemos logrado aquí Porque si vamos a hacer algo Que se va a quedar en lo mismo que se ha hecho No, claro, no Igual con el Mauricio Podemos decirle que ya comienza a meter Exacto Como representante del Ecuador a este proyecto Exactamente Estuvo metido El hábitat El hábitat El man de ley apoya El man sabe de nosotros Sí, no No, no, ahí somos Puto, digamos Un papi grabó aquí unos temas del man Y bueno, está con prometidazos Puto Eso es buena flecha El man es una flechaza De ahí tenemos Bueno, nosotros tenemos los panos de la familia del 1 Que son los de Paz De Galera 2 De ahí más arriba en Bogotá Yo también tengo gente Entonces lo que yo no me he ido Es como hacer cargo de la vuelta Nunca, cacho De como estar ahí palanqueando Pero si estamos Se puede llegar ahí No, si hay Medellín Igual ahí El enzicano El enzicano El man tiene en honor a mi lenguaje Un festival que es en Medellín Y en Bogotá Y él me dijo que ya Este año me lleva Oye, que bueno Voy a ir a ese proyecto A esa vuelta Pero lo tenemos que traer al cano Acá en el topo Esto es de una Quisiera que esté Quisiera que esté Ustedes tienen como que ya Me decías Como que los contactos Para hacerla Y las también Yo te conté que tengo También contactos O sea, nos tenemos que unir Todos Claro Y aquí tiene que haber Un encargado de la gira Yo le doy todos mis contactos Lo que yo tengo Todo lo que se pueda sumar Está el Revolución sin muertos En Medellín Está en México Hay uno tremendo También Claro Como hermanos Nos vamos a dar Dos veces a Medellín Porque hay dos problemas Estivales de ahí Podemos dejar ya La premisa O la carpeta O sea, como nos vamos A sacar la puta Tenemos que girarlo Claro Es la consecuencia Y la gira Y los toques de la gira Pagados Claro No, pues eso es de ley Todo es de ley Es de ley Merda, es loco Hay que estar en merda Vamos a viajar Es algo que tenemos de experiencia En los camillados Por eso la gente Desde el inicio Desde el primero Yo fui pagado Porque así Tiene que ser Claro Yo también manejo Así Yo también manejo Todos los tíos Tienen que ser pagados Entonces Veníamos a la gira Obviamente Es un mismo atrato Y es como un primer paso O sea, como una verboca Para Europa Y para el mundo Yo le veo Así Claro Pues ya sabes Cómo es el proceso De Europa Que se explica Ahorita más o menos Todo es que tiene que Ya O sea Es tíos latinoamericanos Europa Y de ahí sí Al mundo Y de ahí Usted nos irá a vivir A México A Madrid O sea Es lo bueno Que viene de todos los países Donde quieras Eso A todos los países Claro Alguien dice yo Lo bueno es que llevo a Cuba Y la plata ya me está llegando De todas las De la música De todo le llega Regalías Todo esto registrado En teléfono Con actores de música Y partners Claro Todos Partners Y todo Yo me encargo Todo Y 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 todo O sea La página Este se paga Creo que es 18.36 al año Ah ya No estoy tan seguro De que se ha hecho Es 18 dólares Ah buenazo Y ya nada más Y te pasen El poste Ah y eso Que nos metan En todo ese tipo de redes También Ustedes pueden tener Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo El primer propuesto Que haya comenzamos Y verás Y desde ya Y desde ya Y desde ya Igual suponte Ya con el disco Ahorita 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 Con el disco Aquí Ya podía Conseguirles Una entrevista En el Covisa En el Covisa Internacional Así en un horario Estelar A nivel nacional En el Canal del Estado En el Canal del Estado En el TSE En el Cuatro O sea Si es que hablamos También del Paranulero Aquí nacional Yo quiero opinar algo ahí Algo que Algo que va Como en el conocimiento De esta noche Cuando pasa eso Es cagadísimo Porque hay un conflicto De intereses Este movimiento De aquí Se ha forjado De underground Claro Y nosotros Controdectora Carrera Es puro Andes Loco Después nos ven ahí Vamos con todo Y vamos No Vaya No Hay que ser Exacto Hay que ser Estratégico Y hay que hacer Un tratamiento De los medios Pero en programas De videoclips Ahí sin la De expresar En MTV Subir Claro Hay que ser bien Estratégico Eso es un punto Muy raro Claro Es que la música Va enfocada En un público Underground Loco Y el público Y el público Es súper celoso Loco Sí 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 Ahí lo condenaron A XXL Y a Dardo 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 O sea Lo que yo me quería Le pediría Es que por ejemplo Yo iba a hacer un convenio Con el superintendente De telecomunicaciones Y le iba a hacer una Y meter eso Como un promo Para que el de subliminal De la sociedad Ya vaya quedando ahí Para Para